a la familia, al templo y a los más necesitados. Sus nombres eran Joaquín y Ana. Los hebreos los despreciaban y se burlaban de ellos porque los consideraban estériles, ya que llevaban 20 años de matrimonio y el hijo tan ansiado no llegaba. Joaquín y Ana oraban incesantemente al Señor, implorando siempre la gracia de un hijo. Un día, su oración constante y su entrega fiel se vio premiada con la llegada de una hija a la que pusieron el nombre de María, que creció en un hogar donde reinaba la fe, el amor, el diálogo y la protección. La niña fue creciendo, llena de alegría, de solidaridad y de profunda disponibilidad. Era una muchacha humilde, bondadosa y, sobre todo, vivía cerca de Dios, a quien prometía servirlo y amarlo durante toda la vida. María, un día, conoció a José, que era un hombre muy bueno y piadoso, quien le pidió casarse con ella. Cuando ya estaban comprometidos, pero no estaban casados, ni vivían juntos, mientras María se encontraba rezando, se le apareció un ángel, el arcángel Gabriel, y le dijo, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. No temas, María, has hallado gracia delante de Dios y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. María le dijo al ángel, ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. María dijo entonces, Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se fue dejándola sola. María le contó lo sucedido a José, que no le creyó y se sintió muy desilusionado de ella. Sin embargo, no rompió el compromiso y decidió abandonarla en silencio. Pero una noche, mientras José dormía, también se le apareció el ángel y le dijo, José, José, hijo de David, no temas recibir a María, porque el hijo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Y el ángel se alejó. Entonces José fue a buscar a María, tal como el Señor se lo había ordenado. También el ángel le había contado a María que su prima Isabel estaba embarazada. Este embarazo era otro milagro, porque Isabel era una mujer muy mayor que ya no podía tener hijos. María fue a visitarla para ofrecerle su ayuda. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. El imperio romano se iba extendiendo, por eso el emperador Augusto impartió una orden desde Roma para organizar un censo. Para que esto se llevara a cabo, cada familia que habitara en el imperio debía viajar hasta su ciudad de origen. La familia de José provenía de Belén. Como eran muy pobres y no tenían carros ni caballos, María y José viajaron a pie y sobre un asno. El viaje fue muy lento. Cansador y el embarazo de María estaba muy avanzado ya. Al fin llegaron a Belén. Lo primero que intentaron fue conseguir alojamiento en los albergues de la ciudad. Pero todos estaban ocupados y no consiguieron lugar para entrar. La huella, la huella, José y María borra las pampas heladas, tardos y olvidas. A la huella, la huella, cortando campos, buen cobrinco, mi forma, sigan andando. Florecita del campo, florece el aire, sin ninguna te alocas a donde naces. donde naces florcita que estás creciendo. Palomita, sus cadavillos y su suelo. A la huella, a la huella, José y María, con un Dios escondido nadie sabía. Finalmente, buscaron un refugio en un pesebre entre los animales. María ya estaba por tener a su hijo que nació después de unas horas. Noche de paz, noche de amor, tú duermen en el heredos. En el heredos, entre los astros que están en su voz. y anunciamos al divino Jesús. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. María envolvió al pequeño en unos pobres pañales y lo colocó sobre la paja del pesebre. Cerca del lugar donde había nacido el Redentor se encontraban pastores y pastorcitas que cuidaban sus rebaños. De pronto los envolvió el resplandor de un ángel que les decía no teman hoy es el día que ha nacido el Salvador. Lo encontrarán envuelto en pañales acostado en un pesebre. Vayan a adorarlo. Y el ángel se alejó. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.